No está vencido el que todavía tiene fuerzas para luchar Depende de Cristo que te dará la victoria Sube, 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 sube Veo lamentos y pesas Destruido un hogar Y es por esa causa de la infidelidad Por un momento de placer Siempre en el dolor En un corazón que solo piensa en amar Tienes tu reino que defiende Sé que eres valiente Y si no tienes fuerzas en luchar Dios te la dará No, no tienes a la nada Esas bonitas noches Esos bonitos momentos De felicidad Yo sé que cuando hay amor Se aprende a perdonar Eso fue lo que Cristo nos vino a enseñar En la cobardina Robert Burger Edison Saralia Hoy en la cobardina Por una bola de cerca Se haga un hogar Por una cañita al aire Todo puede acabar Porque la vida Es como el dólar Es como el dólar Así como sube Sube, 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 sube Solo quiero que escuchen Esta canción Que es un consejo De mejor Cierra de la puerta al mundo O te acaba en un segundo Por una bola de cerca Se haga un hogar Por una cañita al aire Todo puede acabar Porque la vida Es como el dólar Así como sube Puede bajar Por esto yo Adiós y yo Sin ella yo estoy No se está bien rizado Voy como el dólar De arriba pa' abajo No dejes que tu hogar se acabe Luchar en doliente Y si no tienes fuerza Dios te la adorará Edíficate con esto Y no busques más pretextos Que escrito está la puerta Colada en el chubullo Y el platín Sube o bájate Lo alto hacia lo bajo Dile no a la infidelidad Mira ese tiempo de comenzar Sube o bájate Lo alto hacia lo bajo Dile no a la infidelidad Mira ese tiempo de comenzar La infidelidad destruye los corazones La comunicación se aumenta tus errores Tú eres valiente Lucha por tu voz Jevio de Cristo Quiere salvar tu voz La infidelidad destruye los corazones La comunicación se aumenta tus errores Tú eres valiente Lucha por tu voz Jevio de Cristo Quiere salvar tu voz Por una bola de cerca Salga un hogar Por una canita al aire Todo puede acabar Porque la vida es como el dólar Así como sube Por una canita y por una Venezuela Por eso yo Adiós hijo Sin ella yo estoy Desestabilizado Y como el dólar arriba para abajo Sube o bájate, lo alto hacia lo bajo Dile no a la infidelidad, mira ese tiempo de comenzar Sube o bájate, lo alto hacia lo bajo Dile no a la infidelidad, mira ese tiempo de comenzar La infidelidad destruye los corazones La comunicación solo aumenta tus errores Tú eres valiente y lucha por tu vida Dile no a Cristo, quiere salvar tu grave La infidelidad destruye los corazones La comunicación solo aumenta tus errores Tú eres valiente y lucha por tu vida Dile no a Cristo, quiere salvar tu grave